¡Es ese! ¡Ha sido él! Y tus traidores, visita mi canal. Han comprado el juez. ¡Eh! Le condeno a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¿Qué pasa? ¿No controlas a tus animales? ¡Separaos! Apuesto 20 contra 1 a favor de André. Sienta bien, ¿verdad? No dejes que te conviertan en lo que no eres. No volveré a pelear. Avísame cuando quieras luchar. Y tus traidores, visita mi canal. Nadie desaparece jamás, mientras haya alguien para recordarle. Para que podamos salir de aquí, juntos. ¡Suscríbete al canal!